Música Hoy día nos hemos juntado para poder pensar para qué es necesaria una ley nacional de recreación es un proyecto que se viene trabajando, como decía Rubén hace un ratito en un colectivo de personas que se dedican a la recreación como espacio de encuentro, de palabra, y pensando la recreación en ese marco como algo que atraviesa la salud, la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente en ese marco lo que estamos trabajando y que se viene trabajando ya desde hace un tiempo pero con más fuerza a partir de la pandemia, es poder pensar una ley nacional de recreación que tome la recreación como derecho y al pensar la recreación como derecho exige al Estado a conformar políticas públicas que garanticen ese derecho desde eso estamos trabajando, entendemos que la recreación desde los distintos ámbitos, desde el juego, el ocio, el tiempo libre las distintas formas que nos van atravesando en ese recorrido al poder pensarlo como política pública, como derecho, exige al Estado ese reconocimiento y en ese reconocimiento la utilización del espacio público como espacio de encuentro, gratuitos, digo, como no pensando en estos espacios solamente en una recreación pasiva, consumista, sino todo lo contrario con una participación, con una construcción de saberes Creo que ha ido, lo que tiene como fuerte esto es la construcción que ha habido a nivel federal, digo, que han participado muchísimos colectivos nace en Córdoba la idea, la propuesta de un colectivo de Córdoba y de ahí se empezó a esparcir, digamos, la idea de toda la gente de todos los encuentros que se hacen a nivel nacional de muchos años esto que quiere decir que, bueno, es una necesidad de que exista la posibilidad como decía Andrea, de una recreación desde el punto de vista del derecho digo, todos tenemos derecho a la recreación, todos y todas, digamos como entonces, por ahí viene la cosa, entonces ha habido un buen trabajo ahora lo que falta es seguir militando de alguna manera que la recreación nos toca a todos, nos toca a todas, digamos en el sentido de lo cotidiano Vamos a tratar de mostrar cómo ha ido construyéndose esta propuesta de ley que ha habido ya reuniones en el Senado de la Nación con diputadas y lo que vamos a tratar ahora de hacer es, si se quiere, jugar un poco a concientizar a estar convencidos, convencidos de que esto es posible Hoy nos acompañan muchas estudiantes, muchos estudiantes de distintos espacios de institutos de educación física, del ámbito de la salud mental del ámbito de la educación, digo, de eso se trata por eso estamos trabajando con la transversalidad que tiene la recreación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!